La verdad que sumamente felices porque no lo esperábamos, no fue como una sorpresa, para mí fue como una sorpresa, fue emocionante porque la verdad que este gesto es muy hermoso y no lo esperábamos, la verdad felices porque nunca recibimos tantas donaciones tampoco. ¿Cuántos chicos son los que vienen al merendero? Y aproximadamente 50, entre 40 y 50. ¿Se realiza o se juntan los días sábados, no es así? Coméntame un poquitito. Bueno, sí, nos juntamos todos los sábados acá en la Junta Vecinal, donde llevamos a cabo diferentes tipos de actividades, por ejemplo, el año pasado enseñamos sobre cocina, bueno, a veces también damos cine, bueno, diferentes cosas, actividades o actividades prácticas para que ellos hagan, todos los sábados traemos algo diferente, nunca se repite, a no ser que, bueno, un mes decidamos hacer algo de cocina, se hace todo ese mes cocina, bueno, en el otro mes se hace otra cosa diferente, son como talleres. Imagino que, bueno, ahora ya van a tener resuelto por un tiempo largo el tema de la chocolatada, ¿no? Tal cual es un alivio porque, sí, es verdad, eso es algo primordial y, o sea, son elementos que por ahí vos decís, no, no es nada, pero suma y es caro, ¿viste? Es difícil a veces de conseguir porque la situación económica tampoco está fácil para la mayoría de las personas, así que por ahí muchas donaciones no recibimos, pero sí, yo creo que con esto vamos a estar bastante bien para arrancar, re bien. Mucha gente se sumó, no solamente para ayudarlos a ustedes, sino también a otros merenderos. Sí, la verdad que muy feliz y muy emocionada porque veo a las chicas de los otros merenderos que nosotras conocemos por ahí, algunos conocemos, otros tenemos planes de ir a conocernos e interactuar y la verdad que estamos muy emocionados y felices porque sabemos que ellos todo el tiempo están trabajando a pulmón y que es costosísimo y es difícil este trabajo, es muy difícil y la verdad esta es una manera de valorarlo y yo muy feliz y agradecida.